Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy, tal y como lo dije en el video pasado, vamos a hacer un video solito para los rines de nuestro autobús. ¿Por qué? Básicamente porque se merecen un video para ellos solitos, porque tiene cierta belleza el hecho de modelar unos rines para los autobuses. Así que sin más que decir, vamos a añadir un círculo aquí, vamos a hacer que sea de menos porque, pues para qué vamos a necesitar demasiados, creo que con 16 será más que suficiente. Y ahora vamos a rotar esto sobre el eje Y, 90 grados. Vamos a hacer esto más pequeño. Claro que, es decir, GX, en estos momentos no importa realmente cuántos, cuántos segmentos tenga, repito, en este caso le dimos solamente 16. Recordemos que le vamos a dar un subdivision surface, así que no hay ningún problema con eso. Es decir, no se va a ver la división entre segmentos cuando esto esté terminado. De acuerdo, vamos a hacer GY de nuevo para traerlo acá. Y ahora, vamos a hacer algo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a esconder esto con la letra H, junto con el sistema de aire acondicionado y la parte interior, que no sé por qué también la tengo separada. Ok, ahí. Ahora, de regreso, y vamos a el modo edición, vamos a 1 para la selección de vértices, y vamos a hacer ES. Ahí. Sabe que quizá también vamos a hacer LH, simplemente porque me estorba que esté ahí, interrumpiendo mi visión. De acuerdo, nada más. No hay otra razón. Así que, he hecho esto. Quizá vamos a hacer algo más. Vamos a hacer S y vamos a hacer esto un poco más delgadito. Vea, acá tengo, por cierto, mi referencia. Usted puede bajar de internet sin ningún problema una referencia, no vamos a decirlo. No se va a meter en problemas por eso. De acuerdo. Ok, vamos a hacer E, Y y vamos a ir hacia adentro un poco. Más o menos, quizá un poco más. Quizá por ahí. Ok, ahora vamos a hacer una vez más ES, y vamos a ir hacia adentro de nuevo. Quizá un poquito. ES de nuevo, y ahora un poco más. La cuestión es ahora, vamos a hacer GX, porque me interesa hacerlo hacia afuera. GX, lo decía yo, con la tecla Shift presionada. Como siempre, recuerde usted, con la tecla Shift, usted hace que la transición, el movimiento sea menor. Y me doy cuenta acá, que acabo de cometer un error gravísimo. Ok, ahora sí. Vamos a hacerlo como Dios manda. Decía yo. E, X, y vamos a hacer hacia adentro. Ahora sí estamos haciéndolo como se debe. Qué vergüenza. Ahora, E, S, un poquito. E, S, otro poquito. Y ahora, G, X. ¿Sí? Y vamos a hacer S para hacer un poquito más pequeña esta parte. Ok. Ahora, vamos a hacer... Esto es un poco repetitivo, lo sé. Vamos a hacer ES de nuevo. Vamos a hacer EX hacia adentro. E, S, E, S, E, S, E, S. Se pregunta usted, ¿por qué tantos? E, S, S, simplemente para tener una mayor cantidad de segmentos con los que jugar. No hay otra razón determinada, ¿de acuerdo? No hay algo escondido. Algo que Dios no le está contando. No. No, 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 no. Ok. Ahora, hecho esto, vea, vamos a destruir prácticamente lo que acabamos de hacer. Vamos a hacer X y vamos a borrar esos vértices, incluyendo estos que no se ofrecen, no se borraron. Ahí, X, vértices. Y déjeme ver. Ah, pero ya tengo un mirror. Bueno, ok. No quiero... A ver, ¿por qué no voy a hacerlo entonces con el mirror? Porque ya tengo uno y me da pereza hacer un espejado sobre un espejado, ¿de acuerdo? Porque ya tengo la... ¿cómo se llama? La parte de la venta de A. Lo que quería era simplemente hacer esto, vea. Vamos a hacer Y, ¿sí? Pero el problema es que también se me va a repetir la llanta que ya tengo escondida. Entonces, muy cierto es que no vale la pena complicarnos demasiado la existencia por algo tan niño, al menos. No por algo tan niño. Ahora vamos a hacer A y voy a hacer que... Vamos a hacer Rx y voy a girar esto un poquitito. De tal manera que me quede la parte plana, digamos, viendo hacia arriba. Esta parte plana de acá. De acá a acá. Viendo hacia arriba. ¿Por qué? Porque si tengo más... Voy a ir a la selección de caras, vea lo que voy a hacer. Simplemente vamos a ir seleccionando las caras que quiero ir borrando. En realidad, vamos a hacer una cara sí, una cara no. Simplemente porque, pues, es más fácil. De acuerdo. Ahora, recuerde que idealmente no vaya a seleccionar una cantidad de segmentos impar. Porque entonces no lo va a poder hacer una cara sí, una cara no. Y llegar a que quede exacto, ¿verdad? Una sí, una no, una sí, una no, una sí, una no. Puede que le lleguen a quedar dos caras seleccionadas juntas. Si selecciona una cantidad de caras impar. Ahora vamos a borrar faces. De acuerdo. Y me doy cuenta que cometí un leve error no grave. Porque tengo que agregar un edge loop adicional ahí. Y subirlo un poco. De acuerdo. Me voy a acercar porque además voy a... Todavía voy a agregar otro edge loop. Y voy a hacer que este edge loop vaya hacia adentro. Es decir, GX, Shift, porque me interesa siempre que sea una transición suave. Y vamos a hacer S, simplemente, solo S, para dar la sensación de que esto va hacia arriba. Esto. Esto de acá. Esta división que acabamos de hacer. Cuando salgo del modo de edición, obviamente, aparecen las llantitas. Así que, pues, no vamos a salir del modo de edición por mucho tiempo. Ahora bien. Vea. Vamos a... Esto no es ningún pecado porque no vamos a riguear esto. No vamos a dar un sistema de huesos a nuestro autobús. Ahora, me doy cuenta de algo. Y es el hecho de que... Por alguna razón pareciese que... Déjeme ver algo. Vértices. Sí, había duplicado ahí esos vértices. Ahora sí. Ahora sí. Y de hecho, son estos dos anillos centrales, digamos. Este y este los que necesito seleccionar. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer clic derecho. Y voy a decirle Subdivide. Y vamos a darle dos divisiones. ¿Por qué? Voy de nuevo a la selección de caras. Ahora voy a seleccionar la cara del centro de cada una de estas secciones. Vea. Sí. Acá. 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 Aunque esté vacía o no la cara de arriba. Voy a seleccionar la de... Vea que cada segmento me ha quedado de tres divisiones. Pues voy a utilizar exactamente la que está en medio. ¿Sí? Y ahora una vez más vamos a hacer X. Faces. Y nada más. Ahora, me voy a tener que salir forzosamente del modo edición. Porque obviamente, pues, ahí está. Es más, voy a hacer Alt H para atraer a las llantitas. Porque de lo contrario va a ser un lío. L. Y vamos a hacer S para hacerlo un poquito más pequeño. GZ lo voy a llevar hacia arriba. Más o menos. Voy a hacer 1. No. 3. Ahí. Aunque aparezca. Sabe que en realidad ya no necesitamos esto. ¿Cierto? Esta imagen de acá. Esta imagen de referencia. Eso es lo que quería decir. Por Dios. No la necesitamos más. Así que puedo decirle X. Delete. ¿De acuerdo? Entonces. Pero se me hace a mí que... Sí. Ok. Era Control 3. Para que me quede exactamente la que tengo de referencia. ¿De acuerdo? Vea. Control 3. Ahí. Ok. Para que me quede exactamente de frente. Pues. Eso era lo que... Eso es lo que yo necesito hacer. Okidoki. Vamos a hacer esto un poquito más para arriba. Y ahora. Recordemos que nos interesa que quede exactamente en el centro. Voy a hacer G. sin importarme el eje. ¿Por qué? Porque estoy en la vista ortográfica. Así que no importa mucho. Que quede más o menos centrado. Eso es lo que me interesa. ¿De acuerdo? Vea que aquí... Todavía me faltaba. Y si yo seguía ahí. Me iba a llevar una eternidad. Okidoki. Ahora hago A. Me salgo de acá. Y hago Control 2. Y... Voila. Ahí estamos. Vea. Por supuesto que tengo que llevarlo hacia atrás. Así que... GX. Hacia atrás. Y ahí está. Ni más ni menos. Ahora. No queda más, por supuesto, que... Me acerco 3 ahí. Y dale. Control 3. Perdón. Me acerco a esta. Hago Shift D. G. Y... Y traigo a mi... Rin duplicado aquí. Mire que chulada. Y ahí está. Exactamente. Como se hace dar cuenta. Ahí está. Todo. ¿Por qué le decía yo que necesitaba un video aparte? Porque tiene su gracia. Tiene su belleza, digamos. El hecho de estar modelando esta cuestión. Ni más ni menos. Dos a dos veces para deseleccionarlo todo. Hay algo más que quiero hacer el día de hoy. En nuestro video del día de hoy. Y es lo siguiente. Vea. Vamos a hacer acá. Y ahora voy a hacer Control V. Voy a agregar un bisel. Con tres secciones. Creo que ahí está. Déjeme ver. Sí. Creería yo que ahí está perfecto. Muy bien. Última cosa. Ahora sí. Vamos a agregar un Edge Loop. Vamos a agregar dos. Vamos a agregar tres Edge Loops. Ahí. Porque obviamente vamos a hacer el respectivo entramado de la Yanda. Voy a seleccionar acá y acá. Y vamos a hacer SX. Creo que no me lo va a permitir ahora que lo medito. Así que no importa. Vamos a hacer acá. Perdón. G dos veces. Y vamos a acercarnos. Vamos a hacerlo a ojo de buen cuero. Simplemente porque... Tengo pereza de estar haciendo medidas. De acuerdo. Ahí estamos. Ahora bien. Vamos a hacer un grabado de llanta tremendamente básico. No lo vamos a complicar la vida. Sí. Vamos a hacer uno. Y vamos a solucionar este. Este. Tres. Y ahora. Por Dios. Esto está más complicado de lo que queréis. Engaché para acá. Y decía yo. Ok. ¿Qué más da? Y ahora. Este de acá. Y este de acá. Se nos va a seleccionar por supuesto la parte central. Así que lo que vamos a hacer. Vea. Es lo siguiente. Ah. Qué tonto. Era control uno. Pero bueno. No importa. Me voy a acercar. Y le decía. Como se nos seleccionó esta parte del centro. Vamos a hacer acá. Vamos a irnos a la selección de caras con el número tres. Vamos a poner esto lo más al centro que se pueda. Ahí. Vamos a hacer C. Y vamos a hacer más pequeña la. Y con la rueda central del ratón. Vamos. De seleccionando. Procurando. Por supuesto. No seleccionar. La parte. De los. De las caras. Del grabado. Que vamos a hacer. De acuerdo. Ok. Ahora. Ahí. Vamos a hacer. Solo déjeme ver. Si tiene individual origins. Y vamos a hacer. Ese. Y hacia adentro. Y ahí tenemos el grabado. Repito. Es un grabado por demás. Sencillo. Simplemente por. Por araganería. No le voy a mentir. Shade Smooth. Solamente para. Ponerlo bonito. Y ahora. Esta llanta de acá. Y vamos a hacer. Control R. Ahí. Cuatro cada uno. Y vamos a mover. Simplemente los más internos. G dos veces. Y hacia adentro. G dos veces. Y hacia afuera. Uno. Vamos a hacer. Este. Y este. Y ahora. Vamos a poner. El semi transparente. Ahí. Vamos a hacer. Y. Ah. Wait. Tres. C. Ahora sí. Y vamos a ir seleccionando. Al igual que con la anterior. Las caras centrales. Las que nos queden. Deseleccionadas. Pues nada más. Les damos. El pasón respectivo. Quitamos esto. Y hacemos. Ah no. Ups. Ups. ¿Qué hice? Ah. Es que lo de seleccioné. Qué tonto. ¿Qué pasó? ¿Será que le quité algún shading? Le quité todo el shading. Qué tonto. Por eso es. Por eso es. Bien. Lo hacemos de nuevo. No hay problema. No hay problema. Y. Tres. C. Quizá. Voy a poner esto un poco más al centro. C. Decía yo. Para que si no tenga problemas de caras no seleccionadas. Y ahí estamos. Ahora sí. Le quito esto. Y hacemos. Ups. Decía yo. E. S. Y. Vamos para adentro. Y mire. Ahí está. Traemos todo lo demás de regreso. Y. ¿Qué nos va faltando? Ah. La parte de adentro. La parte de los asientos. Pero eso. Por supuesto. Lo vamos a ver en otro video. Porque. E. Tampoco. No quiero abusar de su santa paciencia. Voy a hacer. Poner un plano. Simplemente para ponerle un fondo a nuestro autobús. Y. Voy a bajar este plano. GZ. Para que no. Se intersecte con las ruedas. De acuerdo. Ahí. Miren nomás. Qué chulada. Y. Vamos a hacer un F12. Solamente para que usted vea cómo queda. Mire qué belleza. Sí. Y vamos a hacer un. Control Shift S. Signo de más. Y. Ahí está. Le recuerdo. Si es usted la primera vez que viene por acá. Quédese. Suscríbase. Sea bienvenido. Sea bienvenida. Por supuesto. Y. Pues nada. Si le ha gustado. Denle like y compártanlo. Para que más gente. Para que muchas más personas. Pues. Empiecen a compartir también este conocimiento. No hay nada más importante que compartir el conocimiento. Le recuerdo que si quiere el archivo punto blend. De esto que hemos ido trabajando a lo largo ya de 11 videos. Puede llegarse a mi blog diseño libre. Esto es aguatemala2. Dos en números. Punto blogspot.com. Para que encuentre ahí un link de descarga. Hacia estos archivos. Que son los que hemos ido haciendo a lo largo de estos 11 videos. Por otro lado. También. Bueno. Si usted ya tiene rato de estar por acá. Infinitas gracias por la paciencia. De verdad. Por su constancia. Por su amistad. Gracias. En serio. Por sus preguntas. También. Son más que bienvenidas. En serio. Las preguntas siempre son más que bienvenidas. En el canal. Y. Pues nada. Nos vemos la próxima. Le dejo aquí abajito. Links de interés. Mis redes sociales. Por si quiere seguirme en cualquiera de ellas. O en todas. Mi patrón. Por si quiere convertirse en uno de mis maravillosísimos benefactores. Y finalmente. Un par de libros. De mi autoría. Por si quiere leer lo que escribo. Nos vemos la próxima. Ahora sí. Hasta entonces. Larga vida. Al software libre. Un par de librosísimos. ¡Gracias!